Él iba con dirección al colegio, entraba al colegio y no entraba al salón. Tenía que estar con Guachimán sentada, yo me aprendí todo el sexto grado, porque tenía que estar sentada ahí, escuchando las clases. Regreso de Mina, me doy cuenta de que mi niño estaba prácticamente casi abandonado en el tema academia. Yo lo cambio de colegio para secundaria. No conocía a los profesores, no conocía a los compañeros, y fue como que yo en algún momento dije, ¿qué hice? Hay otro problema, aceptar que existe el problema. El chico se muere por decir sus cosas a alguien, el papá y la mamá. Un papá no cree en el psicólogo. Estos dos años han sido duros para todos, nos han puesto a prueba, pero ha sido un tiempo aún más duro y retador para los niños y jóvenes. ¿Cómo ha afectado a nuestros hijos la pandemia? Eso fue lo que nos preguntamos en este episodio. Dos historias nos muestran diversas reacciones, y el comentario de la psicóloga Rosa María Suárez nos ayuda a entender mejor cómo vivieron todo este proceso los más chicos. Hoy, en Tus Zapatos, los hijos de la pandemia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, caballero, ¿cómo está? Una carrerita, por favor. ¿A dónde quieres ir? Aquí, a López Surquillo. O Pérez Surquillo ya, listo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Maestro, yo le voy a obsequiar la carrera el día de hoy. O qué tranquilo. ¿Tienes Cristian Ribera? No. No, mentira, sí. Sí, no puedo creerlo. ¿Por qué no puedes creerlo? Pues te veas. ¿Qué haces en tu tiempo? Ah, para que veas. Uno tiene que recursearse. ¿Qué estamos haciendo acá? Es un programa de YouTube que voy a empezar a hacer. Y estoy conociendo gente. Generalmente, con mi chamba, siempre la gente me conoce por los programas que hago. Y quise hacer en YouTube lo inverso. Y es esto, ponerme en los zapatos hoy de repente de taxista, de recorrer la ciudad, de conocer un poco la historia de la gente que sube, que cuenta, que conversa. ¿Qué te parece Léa? ¿Está buena o no? Está buenísima. A veces no me van a creer. ¿Cuántos hijos tienes? Tienes dos. ¿Tienes dos de qué edades? A ver, Marcela que tiene 26 y a Ariel que tiene 13. Yo trabajo en el rubro minero. ¿En el rubro minero? Sí, en minería. ¿Trabajas al interior entonces? Entiendo. Sí, normalmente me voy a provincia. Ya. Las minas están casi lejanas. ¿Dónde está tu mina? Ahorita estoy trabajando en Cerro de Pasco. Ah, sumare. ¿Cuánto estás ahí? ¿5 mil, 4 mil? 5 mil 200 metros al nivel del mano. ¿Y tu caldito de rana siempre o no? Caldito de rana siempre es necesario. Un café bien cargado. Dispensable para levantarte. ¿Y en pandemia seguías trabajando en mina? Porque no paraste o te quedaste en Lima con la familia. Y me tocó justo todavía quedarme en mina. Ya. Y quedé como, ¿cuánto? 60 días trabajando. Como, mi relevo no subió porque se enfermó. Le agarró el COVID y a él le dieron su descanso pues de casi 40 días. Y a raíz de eso yo me quedo 60 días. Y ahí es donde que empieza la situación más tensa para mí. ¿Qué pasó ahí? Porque se volvió, o sea, a todos nos ha tocado, ¿no? La situación fue tensa en general. Pero en particular de tu esposa, ¿tienes hijos? ¿Cuántos? Sí, mira, tengo mi... Soy casado. Ajá. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos. ¿Cuántos años tiene? Una de 20, la mujercita. Y uno de 3 de... Ahorita tiene 13 años. Bueno, en la pandemia tenía 11, ¿no? Ya. Y él es el que más quizás le tocó sufrir o tomó la peor parte de esta situación. Yo tuve que armar toda una logística en mi casa porque tenía a la que estaba en las clases universitarias y ahora el que iba a estar en las clases es el colegio. Mamá es 24. Mamá, 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 mamá. 48, 14, digo yo. Es que es verdad. Tuvieron clases virtuales. Uy, eso sí, fue un tema eso. Y él, pues, tenía toda la facilidad, no tenía internet, el acutador, el app. Y él, como no tenía quien lo esté vigilando, quien esté detrás de él, ¿qué te digo? Se dejó de asistir a las clases virtuales, dejó de... Ya. De esforzarse como siempre lo hacía, dejó de estar ahí pendiente de sus clases porque se dedicó al videojuego. Este, como no había alguien que le controlase, pues... ¿No estaba ahí y la mamá no estaba en casa? Sí, pero no... Él hacía de las suyas. Claro, ella tenía que lavar, hacer las cosas, cocinar, atender, ¿no? A los quehaceres del hogar, pues, ¿no? Cuando yo regreso de mina, me doy cuenta de que mi niño estaba prácticamente casi abandonado en el tema académico. No, como no asistía, no tenía notas, sus notas eran mínimas. Entonces, a raíz de eso... Y los profesores, no, el colegio no se contactó contigo, te dijo, oye, no estás asistiendo a las clases virtuales, ¿qué está pasando con él? Sí, sí, pero como yo le repito, como yo estaba distanciado... Claro, era complicado... Claro, no, no podía. Yo le llamaba, decía, hijo, ¿cómo vas? Bien. Bien, tranquilo, no te preocupes. Tú sigue con tus cosas, yo estoy en lo mío, estoy bien. Entonces, yo confiaba en mi hijo porque nunca me había... O sea, nunca me había... Este... Me he mentido. No me ha dado ningún motivo por yo desconfiar de él. ¿Cómo detectaste tú el tema, ponte, de la ansiedad de los hijos? ¿Qué cambio veías? El mío, el de 14, en un momento crítico, empezó a llorar en las noches, angustiado. Dios. Porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a ver a sus abuelos, cuándo iba a regresar al colegio, si iba a volver a ver a sus amigos. Todo un rollo que básicamente estaba muy relacionado al tema social, a socializarse, a conectar, a verse, ¿no? ¿Qué le pasó al tuyo? Al mío empezó a hacerse un poquito más retraído, a meterse más en el tema de los videojuegos. Ah, eso sí, un tema, sí. Tenía el tema de que no podía ver al papá. Ajá. Entonces, la comunicación era así, que por teléfono, por WhatsApp y esto, pero de todas maneras afectaba, pues no es lo mismo el contacto, ¿no? Y aparte de eso... ¿Cambió su conducta? Se volvió más retraído. Ya. ¿Y qué pasó? Que justo como él termina sexto grado ese primer año, yo lo cambio de colegio para secundaria. Entonces, le creo ahí también un quiebre y un conflicto, porque deja a los amiguitos que había tenido durante toda la primaria, seis años, así como más. Se va a un colegio nuevo a estudiar virtual, no conoce a los profesores, no conoce a los compañeros, y fue como que yo en algún momento dije, ¿qué hice? ¿Por qué lo hiciste? Lo hice buscando una mejor enseñanza, ¿no? Un mejor nivel académico, por el colegio en el que estaba. Claro, no te... Yo consideraba que no, la secundaria no le iba a ir bien, ¿no? Y ya lo tenía programado, más o menos, yo que le iba a hacer el cambio. Claro, pero nadie contaba con este tema. Nadie contaba con lo que iba a pasar. Tomé la determinación de dejar de trabajar un tiempo. Pedí permiso de mi trabajo... ¿Sin goce a ver? Sin goce a ver. Ahí no hay... Tú no trabajas, no ganas. Ok. Ya, entonces, pedí permiso, julio, después de 28 de julio, pedí permiso. Ese es el 21, ¿correcto? Ya. Y me quedé netamente dedicado a mi hijo. Yo le acompañaba al colegio, le llevaba al colegio, me quedaba en el salón, en la puerta del salón, le hacía el seguimiento, como se dice. Ya. Yo estaba detrás de él, le recogía del colegio, hacíamos las tareas, presentábamos los trabajos, llamaba a los profesores, profesor, mira cómo va, qué le falta. Tutor, tutor, como tutor. Así, tutor y, como se dice, estar como una piedra en el zapato para mi hijo. Wow, ya. Para que no pueda perder este año, porque también casi lo... Casi lo pierde. Casi lo pierde el año. ¿Cómo ha sido el post-pandemia para ellos? ¿Qué has encontrado? ¿Qué han cambiado? ¿Para bien? ¿No tanto para bien? Mira, este, el post-pandemia ha sido en... Bueno, a ver, termino primero con la primera parte. El primer año fue triste ver el tema de las graduaciones de ambos en virtual. En virtual, una triste. Sí, o sea, encima que no había nada, era salir, buscar algo que ordenara el espacio para que ellos al menos sientan de que estaban celebrando el fin de una etapa. ¿No? Eso, sobre todo, es un fin de una etapa importante. De una etapa importante en la que no compartieron con los compañeros, de siempre, no compartieron absolutamente nada, ¿no? Solamente con la familia, una tortita, algo que fue simbólico y ya está. Ahí quedó. No hubo eso de que ya al fin terminé esto y ya, ¿no? Me doy por satisfecho. Y el post-pandemia, bueno, en el caso de mi hija, durante el tiempo después que terminó, estaba buscando que las prácticas, y no había, ¿no? Porque también con esto de la virtualidad no había las prácticas, por ahí que consiguió algo y ya pudo empezar a trabajar. Pero el año pasado ya era regresar a la presencialidad, ¿no? Y ahí fue también el tema, porque, aunque no creas, tanto a la mayor como al chico les afectó el tema de volver a contactar con la gente. Ajá, sociabilizar de nuevo. Sí, exacto. ¿Qué notabas en ellas o qué te decían? Mi hija era como que, ay, no, no, mejor no, mejor si busco algo que no tenga nada que ver con salir, me da flojera. Y al chico era adaptarse nuevamente a una nueva metodología de enseñanza. Presencialidad con profesores que no conocía personalmente. Y los compañeros, que todos eran nuevos, y él era el chico nuevo. ¡Wow! Entonces, ahí también tuve un tema de bullying, porque todo era el nuevo. Pero, el nuevo, mi hijo es un poco inquieto, ¿verdad? No es malcriado, pero es inquieto. A mí me llamaban, antes de la pandemia me llamaban del colegio a cada rato. Claro, entonces cualquier cosa que pasaba, el nuevo tenía la culpa. El nuevo tenía la culpa, ¿no? Y llegó un momento en que él dijo, a la semana, dijo, yo ya no quiero ir a ese colegio. ¡Uy, Dios! No quiero ir, estoy harto, los profesores creo que me tienen bronca. Y los chicos tenían un grupo cerrado, entonces entre ellos hablaban y todo era el nuevo, el nuevo. Para colmo, era el único nuevo. Claro, ni siquiera eran dos como para hacerte la tabla. Era el único nuevo. Era el único nuevo. Entonces, de ahí, bueno, tuve que apoyarme con el departamento psicológico del colegio. ¿Y qué te decían ahí en el departamento de psicología? Más allá, ¿había algo que se arrastraba del hecho de haber estado encerrado en pandemia? Claro, porque él había dejado de ser sociable. Entonces, le costaba más. Se aisló, se puso. Se aisló, le costaba, le costaba ser amigos. Ahorita, lo que nos ha requerido de tiempo mejorar todo esto ha sido el poderse igualar al resto de sus compañeros. Como él había perdido casi el contacto. Casi el año escolar, dices tú, que se la pasó así como... No lo perdió, pero pudo haberlo perdido porque... O sea, como que se había descuidado mucho, se había retrasado en las clases virtuales y había sacado malas notas. Entonces, él pudo haber perdido, pero gracias a Dios pudimos salvarlo. Hoy, gracias a Dios, está bien. Ya está encaminado. Ya es pata de todos. Ya es el menos nuevo. Es el menos nuevo. Digamos que ahora es también el medio líder. Ah, mira tú, mira el cambio. El nuevo se convirtió como que al nuevo líder. Pero nos ha costado. Hay un cambio, digamos, más allá del tema que se aisló, se volvió introvertido. El post-pandemia que lo haya cambiado. Y tú dices, no, mi hijo eres instinto. Ve la vida de una manera distinta. ¿Qué han conversado? Lo que sí valora mucho el tiempo con la familia. Ajá. Me puedo sentir orgullosa de decir que mis hijos son muy pegados a mí. Nosotros somos como un equipo. Entonces, todo es en conjunto, ¿no? Y aprendimos a tomar decisiones en conjunto también. ¿Quiere aprovechar al máximo todo el tiempo que tenemos juntos? O sea, claro, no es mucho, son de los siete días. Pues yo pierdo un día subiendo y otro día bajando. Porque no son exactamente siete días. Entonces, tu relación con el a nivel emocional sí ha cambiado. Ya, se aferró más. Ajá. Siento que ya somos más unidos. El vínculo. Sí, sí, porque como te digo, esta situación de lo académico ha hecho que yo me preocupe mucho más. Ha sido un placer. ¿Cuál es tu nombre? Rosángel. Rosángel. Mira, hemos conversado tanto rato, no me he olvidado preguntarte tu nombre. Bueno, Rosángel, ha sido un placer. Gracias por acompañarme en este Taxi Historias. Sí, Cristian, nunca pensé con Rosángel. Edu, te deseo mucha suerte en la mina. Igual manera, Cristian. Que te vaya súper bien. Y si voy por Cerro de Pasco, te aviso para tomarnos un caldito de rana. Exacto. Las historias que hemos escuchado, ¿no? Y que creo que son absolutamente normales. Creo que todos los que somos papás, más, hemos reconectado con nuestros hijos. De alguna manera, la presencialidad de los padres en la etapa de la pandemia ha sido vital para los chicos en la etapa académica, con este tema de la virtualidad. Incluso también en el post-pandemia para la parte de sociabilizar nuevamente, ¿no? Por eso estoy yendo justo a buscar a una amiga mía que es especialista, que es Rosa María Suárez. Y que ella es especialista en el caso de familia y de niños, para que nos dé luces de qué es lo que pasó exactamente en la pandemia con los chicos. A qué tenemos que estar atentos hoy en post-pandemia y de qué manera los padres podemos seguir reconectando. Y desde qué lugar tenemos que seguir apoyando a los chicos. Así que vamos a buscar. Antes de la pandemia, los padres estaban como que cumpliendo su labor de padres, que nada falte, ¿no? Que pare el colegio, que los chicos se alimenten. Que estén atendidos. Que estén atendidos, que hagan la tarea. Que todo esté bien. Que todo esté ok, que ellos no pasen por absolutamente nada, que llevas, traes, recoges, etc. Nos encerraron y resulta que había mucha más conexión. Comenzaron a conectarse. No sé de qué manera, de algunos casos sí, emocionalmente. Otros casos no, pues cumplían también su labor dentro de la casa. Se quedó parado contigo en las casas virtuales. Claro, quiero que no estés distraído. Pero claro, también el exceso de confianza hizo de que todos abrieran 400 ventanas a la par que el colegio. Sin embargo, yo también he escuchado de muchas familias que también conectaron a nivel emocional con sus hijos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué estás involucrando? Etcétera. Pero al final de cuentas, claro, pasa la pandemia. Y todo el mundo llega a su vida normal. Normal. Entre comillas. Y claro, ya el chico que era el super non plus ultra académicamente en la virtualidad, resulta que no se adapta a la socialización después de dos años. La paciencia no es la misma. Los papás comienzan a renegar. Los chicos a ser mucho más desafiantes con ellos. Eso sí, eso sí lo he sentido mucho y lo estoy viviendo. Son como, te pechean. ¿Qué? Así es. Claro, ya yo no soy el pobrecito niño que dejaste hace dos años en la casa. Ese niño ya pasó por un montón de cosas. Imagínate el cambio de un adolescente. La madurez emocional de un niño pequeño cambia más o menos en seis meses. La madurez emocional de un pre-adolescente, adolescente... 12, 13. 12, 13 años. Cada tres meses. Cambian así. Entonces, ese chico que tú viste en tu casa metido, ya no es el mismo ahora. ¿Qué cosas podemos hacer para que esa conexión, ese vínculo se mantenga? Va a ser distinto, obviamente, pero que no sea como en la pre-pandemia, ¿no? Que exista, que se mantenga, que se sostenga. Una de las claves, creo yo, que podría resultar, y que a mí me resulta como mamá, es el hecho de llegar a acuerdos con nuestros hijos. Ya. ¿No? O sea, proponer ciertas cosas que necesitamos hacer como familia. Levantarnos a cierta hora, por ejemplo, el fin de semana para desayunar juntos, almorzar juntos, comer juntos. Sobremesa, por ejemplo. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer sobremesa en casa. Alucina. Que antes no siga. No. Y los chicos se levantan inmediatamente de la mesa ahora porque se van directito a sus aparatitos. Entonces, lo que quieres ahora es llegar a ciertos acuerdos. Levantémonos el domingo, ¿qué tal? A las 8 y media de la mañana y desayunar juntos. Entonces, claro, la manera de autoafirmarse de los chicos ahora es confrontándote, ¿no? Yo tengo uno de 7 que me pecha. Me mira y se me para. Y yo, ay, ¿qué tiene? Claro, y tu presencia de repente en estos últimos dos años tan constante es eso. Pues ya tengo confianza con mi papá. Claro, a ver, pues. Claro, ya es mi pata. Ya sé por dónde agarrarlo. Exacto, ya te conoció. Entonces. Eso, eso es, eso es. Te conoció con tus luces y con tus enormes sombras. Sí, sabe. O sea, es más. Se equivocó. Por ahí también escuchó algún tipo de discusión con mamá, ¿no? Entonces, claro, mi papá también se equivoca. Ah, mi papá, mi mamá también lo puede mandar lejos. Y encima te corrigen. Los chibolos te corrigen. Yo soy defensor de mi mamá. Ve, sí, fue esta. No me parece justo que mi papá trate así a mi mamá. Claro. A ver, sí, a ver, también me dice, pero ¿por qué se están peleando? No nos estamos peleando, hijo, nos estamos poniendo de acuerdo. Pero con esa cara. Claro, nos estamos poniendo de acuerdo. Cero. Ah, ya, ya. Pero yo creo que mi mamá tiene razón. Y me deja sin pisos. Ese tipo de involucramiento, por ejemplo, no puede permitirlo los adultos. Ajá. Son los papás. Ya. No, ya te he dicho de que puedes involucrarte en la vida de tu hijo, que tu hijo se involucre en tu vida. Ya. Pero hay cosas que se resuelven entre adultos. Y ellos son los padres. Acuérdate que los padres son la autoridad. Ajá. Supuestamente saben qué hacer. Ya. ¿Ok? Saben qué hacer, pero a veces no sabemos qué hacer. Entonces es ahí donde el chico, cuando hay un problema en la pareja o algo que necesiten resolver de familia, como pareja. Como adultos, claro. Como adultos. Los chicos no necesitan. Claro, ponernos de acuerdo en tema de los permisos, el uso de la tecnología, por ejemplo. No siempre con Jane tratamos de, oye, hablemoslo en privado porque si no ellos están escuchando y están pujando su conveniencia. Y es ahí donde cuando se pongan ustedes de acuerdo, bueno, hemos quedado, papá y mamá, en que la tecnología se va a usar de tal hora a tal hora, que a partir de tal hora vamos a hacer esto, nos vamos a levantar a cierta hora, no sé, ponerse de acuerdo. Hay cierta privacidad y cierta intimidad también ya en la adolescencia. Le digo, oye, pero quiero saber con quién se comunica, qué habla, qué tipo de cosas se está viendo, ¿no? Entonces, ok, ok. Y de repente ahí te van dando luces. El colegio, al estar pendiente de lo que pasa en el colegio del chico, no solamente por el tema académico, sino también por un tema de socialización, cómo lo está viendo el profesor. Acuérdate que ese chico se queda seis, ocho horas dentro de un colegio. Cómo se relaciona con los demás. Cómo se relaciona con los demás. Qué está pasando, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, que la mamá creía que era un santo en el colegio y resulta que el chico estaba teniendo todos los problemas de conducta. Bueno. ¿No? Entonces son cosas que hay que estar atentos y estar en constante comunicación. La comunicación es la clave de mucha gente. Ok. Conversemos. Así no tengamos respuestas, sigamos conversando, sigamos preguntando, sigamos contando. No solamente seamos esto de policía que va y te pregunte, te pregunte, te cuestiona, sino también nosotros conversemos y contémosle a nuestros hijos lo que nos pasa. Somos seres humanos igual. Así es. Ahora, ¿cómo hago? Yo le decía a mi hijo, le pregunto a mi hijo, ¿qué quieres ser de grande? Papá, quiero ser youtuber. De ninguna manera. Papá, ¿qué estás haciendo? Un programa de YouTube. Ahora, ¿qué hago? Claro. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo eres coherente? ¿No es cierto? ¿Cómo ser coherente? Necesitas ser coherente. Hay nuevas profesiones y necesitamos abrirnos también como padres, ¿no es cierto? Muy bien. Hace, no sé, 15 años, ser artista era, se va a morir de hambre. Claro. Ahora los artistas... No, ya es una carrera, tampoco es que digamos, oye, qué opulencia, ¿no? Pero es una carrera que de la cual puedes vivir. Puedes vivir y bien. No es cierto, psicólogo. Hace, no sé, 30 años mi papá me decía que me iba a morir de hambre. Y mira la cantidad de trabajo que tengo, que a veces no puedo ni respirar, pero me doy mis tiempos para poder hacerlo. Rosa María, ha sido un placer. Gracias, gracias por estar con nosotros y por darnos luces. Gracias a ti.